hola estudiantes qué tal cómo estáis hoy espero que estés bien bienvenidos como siempre conmigo en mi canal canal fatima zora tv hoy vamos a ver los divisores de un número cómo buscar divisores de divisores de un número vale primero vamos a saber qué son los divisores vale nos dice los divisores son números son aquellos números que caben en él son los divisores de un número son aquellos números que caben en este número o sea que en él o en el número una cantidad exacta de veces repetimos los divisores de un número son aquellos números que caben en él una cantidad exacta de veces qué quiere decir esto claro que cuando dividimos este número a unos números tiene que dar una división exacta varias veces tenemos que dividir por ejemplo entre el 1 entre 2 vamos probando a todos aquellos que nos dan exactos son divisores de este número por ejemplo los divisores de 14 os piden los divisores de 14 vale para buscar los divisores de 14 lo que se hace es ir dividiendo 14 entre los números naturales entonces el primero que vamos a buscar a empezar con él el 1 claro el 1 sí que nos va a dar una división exacta nos da 14 y es exacta qué quiere decir una división exacta que tiene de residuo o de resto 0 vale tiene que tener 0 en el resto vale nos vamos a 2 14 entre 2 vamos a ver si nos da 0 si hay una tabla de 2 que nos da 14 7 por 2 14 14 menos 14 0 vamos a ir probando más 14 entre 3 pues aquí no hay una tabla de 3 que nos da 14 una tabla de 3 que nos da 14 entonces no no hay una tabla de 3 que nos da 14 vamos al 4 tampoco no hay 14 no hay no hay una tabla de 4 que nos da 14 vamos al 5 tampoco al 6 tampoco al 7 sí al 7 si dividimos 14 entre 7 pues sí que nos da 2 y es 0 entre el 8 tampoco hay entre 9 tampoco 10 tampoco 11 tampoco 12 12 tampoco 13 tampoco 14 hasta llegar a 14 entonces 14 entre 14 te da 1 y es exacto entonces todos estos que están aquí pues este número que os piden que encontráis los divisores de él siempre es el dividendo vale y nosotros estamos buscando los divisores y los divisores de 14 son 1, 2, 2, 7, 14 vale entonces ponemos divisores 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 14 y te gala 1 2 7 14 entonces estos son los divisores de 14 bueno queridos estudiantes los divisores de 14 ya lo hemos hecho así de esta manera tan sencilla entonces y qué pasa si nos piden que nos encontramos los divisores de un número grande como por ejemplo 84 4 ¿qué hacemos? ¿vamos a ir dividiendo? vale para eso os he traído un truquillo vale para eso primero lo que se hace primera cosa que se hace es factorizar este número la primera cosa que se hace en este truquillo es factorizar el número 84 factorizamos factorizamos vale vamos a si queréis saber cómo factorizar un número ya tenemos un vídeo entrad al canal Fatima Zora TV y buscad allí que hay vídeos para este tema vale ahora vamos a factorizar el 84 84 entre 2 nos da vale 84 así tranquilamente y la vamos a poner porque este significa dividir entonces este es 4 0 4 2 0 entonces aquí ponemos 42 este número aquí ponemos aquí y aquí vamos dividiendo otra vez entre 2 porque este número termina en 2 o un número par vale así vamos buscando también entre 2 la ponemos aquí mismo entre 2 es 2 0 2 1 21 ahora el número termina con un número que no es par o sea en par entonces entre 3 una tabla de 3 que da 21 es 7 este entre el mismo y 1 vale así como factorizamos bueno aquí hemos factorizado rapidito si queréis ver como factorizar paso a paso tenemos el vídeo en el canal buscad en canal Fatima Zora TV y allí encontráis como factorizar poco a poco vale ahora vamos mirando en este truquillo primero hemos dicho factorizar factorizar eso es lo que se hace primero vale factorizar este número y luego se pone aquí lo que nos ha dado cuando hemos factorizado el número nos ha dado 2 a la 2 2 elevado a 2 por 3 por 7 porque estos numeritos se multiplican entre sí los factores vale ahora el siguiente paso es formar un tablero así estas casillas van según el exponente que tenemos tenemos el 2 entonces nosotros tenemos que ir para atrás hasta llegar a exponente 0 vale tenemos exponente 2 vamos hacia atrás exponente 1 y exponente 0 son 3 3 casillas 1 2 3 casillas ya basta vale porque la primera casilla es de 2 elevado a 0 y la segunda elevada a 1 y la tercera la que tenemos aquí vale siempre es así la exponente más mayor vamos hacia atrás hasta llegar al exponente 0 vale aquí seguimos ponemos aquí una casilla de los resultados de la potencia y aquí una casilla de este numerito multiplicado 3 y otra casilla de el 7 y claro como hay dos pisos que vamos multiplicando 7 vamos a poner otra casilla porque este 7 se va a multiplicar entre este se va a multiplicar dos veces entre este piso y este piso como llamamos entre estas casillas que están aquí y multiplicado también por este por esta esta parte entonces lo que tenemos que hacer es ahora este el paso 2 vale formar el tablero este cuando formamos el tablero así vamos poniendo los valores de la potencia que tenemos arriba la ponemos aquí abajo 2 elevado a 0 es 1 porque sabemos cada número como sea elevado a 0 es 1 y 2 elevado a 1 es 2 y 2 elevado a 2 es 2 veces multiplicado 2 2 por 2 4 esto esto es lo primero que hacemos en el tablero el siguiente vamos a multiplicar estos el 3 por estos números que están aquí por el resultado de la potencia primero multiplicamos el 3 multiplicamos el 3 3 por 1 3 3 3 por 2 6 3 por 4 12 ahora falta porque aquí está multiplicado por esto vale entonces 3 3 ya la hemos multiplicado por estos ahora el 7 la tenemos que multiplicar primero por esta parte que está arriba y luego por la siguiente vale entonces 7 por 1 7 7 por 2 14 7 por 4 28 pero esto el 7 por esta parte está aquí el resultado pero ahora falta multiplicarla por esta parte también por la siguiente la siguiente la siguiente fila entonces 7 por 3 21 y el resultado lo ponemos aquí 21 así que al final aquí nos tiene que dar un número que es este si no nos da este número algo falla y la repetimos 7 por 1 7 ahora vamos a la a la siguiente 7 por 3 21 7 por 6 42 7 por 12 vale tranquilamente ponemos aquí esto 7 por 2 14 7 por 1 7 y 1 8 8 veis que nos ha dado el mismo número que estamos que le estamos buscando sus divisores entonces al final aquí nos tiene que dar este número que estamos buscando que le estamos buscando sus divisores entonces queridos estudiantes este es el el truquillo pero cuando nos piden divisores ponemos divisores 3 de 80 y 4 son y ponemos así y son todos estos numeritos que están dentro aquí dentro de estas de este cuadradito que es dentro vale y son 1 2 pero cuidado no voy aquí voy con orden el que sigue el 2 es el 3 2 3 4 6 12 7 14 28 también entra entra al cuadrado entonces lo pongo 28 21 entra también este cuadrado digo esto entra de aquí hasta aquí todos estos aquellos que están dentro entran 21 42 y 84 porque 84 también entra porque 84 entre 1 te da 84 entonces así queridos estudiantes así es como encontramos los divisores de números grandes vale lo que se hace primero factorizar segundo multiplicar y poner potencias si hay segundo dibujar un tablero así que arriba ponemos la potencia donde ha llegado y vamos para abajo hasta la potencia de exponente cero del mismo base y solucionamos la potencia lo que ha dado la solución de la potencia aquí en una fila en la primera y en la segunda van los factores que vamos aquí multiplicando y cada vez multiplicamos por la fila que nos toca entonces todos los números que os dan aquí recordad que el último número tiene que dar el número que nosotros le estamos buscando sus divisores entonces queridos estudiantes hasta que hemos llegado y hasta otro video si Dios quiere claro como siempre no olvidéis de suscribir y compartir el video con vuestros amigos y hasta otro video si Dios quiere adiós si Dios quiere